Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos con Farming Simulator 2015 Son las 5 de la madrugada, mirad que bonito está el cielo estrellado en nuestro campo y hoy vamos a enseñar a hacer otra cosa, hoy vamos a enseñar a recoger la patata he sembrado dos campos enormes de patata, esto tiene un trabajo que no os podéis imaginar el tema de recogida, vamos a hablar primero de plantada para plantar lo primero que hay que hacer es arar el suelo hay que pasar el cultivador, hay que preparar el suelo y una vez preparado el suelo, porque yo he utilizado esta por ejemplo de 4 metros y medio después hay que comprar lo que sería una sembradora especial porque por ejemplo para patata es especial porque solamente lo que es la sembradora que se dedica a la patata es solamente para ella, por ejemplo esta sembradora de aquí pues tiene para lo que es trigo, cebada, coza, hierba, maíz, remolacha pero esta solamente es patata esta por ejemplo tiene lo que es trigo, cebada, coza y hierba entonces como veis la patata es solamente una yo he utilizado esta grimer de 57.000 euros para coger y sembrar que esto tiene un radio de alcance de 6 metros también tengo que decir que me tocó un pelotazo de coza que lo vendí todo y también un pelotazo de remolacha y gané una borrada, una exageración de dinero pero puede haber ganado más la remolacha da poco una vez lo que es arado el suelo con el cultivador sembrado y después también lo que es pasado el fertilizante o no cuando pasa el tiempo se queda así vamos a dejar pillando la otra cosecha y lo demás y ahora empezaremos tengo ahora mismo campo 24, 25, 29, 30 que lo sumí me acuerdo más cebada o 38 creo que también está de cebada para ampliar a mirar como tengo el tema de vale, activa la hilera de paja voy a activar la hilera de paja bueno, no no voy a recoger paja porque es muchísimo trabajo después da dinero pero voy sobrada de dinero ya lo que necesito es tiempo así que es verdad que gané una lista pero no lo voy a hacer voy a dejar recogiendo hasta aquí como veis no me hace la hilera de paja y esta también la voy a desactivar venga, a recoger ¿qué material necesitamos para el tema de recoger el sembrado de patata? para recoger el sembrado de patata se puede hacer de dos maneras una manera sencilla que es como la que hicimos bueno, sencilla no que es como la que hicimos con la recolección de remolacha que era comprar uno de estos y uno de estos esto se ponía en la parte de adelante esto se ponía en la parte de atrás todo trabajo manual trabajo muy duro muy, muy duro porque era manual lo suyo era haber comprado una de estas que te hace esto y esto a la vez pero ya veis el precio entonces en la patata es exactamente igual lo que es la recolección de patatas podríamos haber pillado esto en la parte de adelante esto en la parte de atrás porque uno es para desblozar y el otro es para recoger para sacar del suelo pero voy a coger como tengo dinero la Rimmer 479.000 y ya tengo para hacer patatas lo que quiera radio de alcance es de 3 metros es un trabajo lento pero por lo menos esto es automático ¿vale? o sea, yo no tengo que detrás o sea, esto va haciendo y cuando esté lleno le voy pasando lo que es el volquete y a recoger cuando tenga ahorrado también me compraré el de remolacha y así ya tengo para hacer trigo, cebada, cosa, remolacha y patata también puedo hacer ensilaje con el tema de la recogida de hierro o sea que vamos allá cogemos esta maquinaria ya os digo que el sistema de la otra manera el más barato es exactamente igual que el de la remolacha uno se pone delante otro se pone detrás vamos aquí donde está la maquinaria nueva aquí la Tektron 415 vamos a restablecer el vehículo si y vamos a buscarlo aquí tenemos la Tektron parece un tanque un camión de bomberos como queráis llamarlo hay que encaminarlo muy bien y os digo otra cosa la recogida de patata cuesta mucho igual que la remolacha la patata nos va a dar mucho en este campo o sea es exageradamente vamos aquí a coger una cantidad de patadas que va a ser vamos porque no está haciendo bajamos la cosechadora y contentamos trabajador y a recoger esto me parece que tenía una capacidad de 20.000 que cuando queremos ponemos el boquete aquí a la derecha de la rampa y recogemos vamos a dejar que esto vaya haciendo y voy a caminar voy a caminar donde se guarda la patata esto de aquí si no me acuerdo mal es virutas de madera que esto se hace con el tema por estar no tengo pensado traerlo pero lo acabaré poniendo seguramente mucho más avanzado aquí era el espacio de la remolacha que os dije que lo vendí todo y la patata se guardaría aquí en la hora de volcar es un tanto difícil porque te tienes que meter muy adentro y después hacer aquí porque mover el remolcado para atrás es un tanto complicado también está el hecho de que podemos comprar un camión y es más atrás y directamente lo hacemos pero el camión cuesta ahora mismo el camión cuesta ahora mismo mira 215.000 tengo este mira este es más barato de inicio pero el mantenimiento es más caro es más potente que este y este te sale más barato de euros al día pero es un poquito más caro al principio se debería de pillar un camión y después se debería de pillar un volquete que sea específico para camión o sea que esto sería por ejemplo TGS un Fenix sería ¿dónde lo tengo por aquí? TGS o Fenix es que ahora no me acuerdo TGS o Fenix bueno creo que sería pillando un volquete de esto los camiones con grúa ¿dónde está? se puede pillar esto pero se puede pillar uno grande pero se le pone una plataforma si no me acuerdo es que ahora mismo no me acuerdo los semiremolques pueden acoplarse a un camión y entonces los semiremolques son puedo ponerle la plataforma el volquete ves con la plataforma le engancho este creo que es uno porque no tiene lo de lo del engancharse lo que pone que esto es alto para el Dolly EA tengo que mirar dónde está el Dolly EA esparciadores tengo bueno es que ahora mismo no me acuerdo tengo que pillarlo hace tiempo que no compro un camión porque me dedico más a esto porque no esto es para estiércol y ganado me parece que hay una cantidad vamos a empezar recoger el tigo un poquito para vaciar mientras vamos recogiendo la patata mafia mafia vale, ahora que está vacío vamos a recoger el otro y pasaremos al otro camión a recoger lo que tenemos de patata aquí hay que ir dejando haciendo ahí se ha quedado parado ya acá no, la cosechadora desde que hablamos hay que dejar esto trabajando ya rápidamente muevo esto de aquí lo quito y vamos a la patata y me doy por aquí y aquí ya no muevo vamos a pillar este pequeñito vamos a cargar la patata todo esto es para que no parar la maquinaria qué entra si no muchísimas sal voy a partir de agiló así es que Mientras va haciendo esto, nosotros vamos a ir preparando cositas. Vamos a tirar esto de aquí. Necesito expulsa para los próximos, porque lo vendí todo y no tengo nada, y la cosa es lo que más da cuando empiezo. Supongo que tardará, pero ya os digo que me tocó un pelotazo de los buenos de costa porque usé un pelotazo de costa por dos. Y esto vamos a dejar ya preparado para que vaya trabajando muy pronto. Vamos a dejarlo preparado. Y ahora de seguida cambiamos otra vez. Esto hay que irnos de camión en camión, de tractor en tractor, de transportador en transportador. Hay que irse muy bien. Y esto lo voy a dejar aquí. Vale, ya está plantado. De ahí ha quedado un poquito. Ya que estamos aquí vamos a pie de este. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pasamos a Patata. El camión de la patata. Ya ese se levantaba, ese ya no se mueve. Está lleno. Wow, que nos lo llevamos. Me voy a dejar aquí. Vamos a coger patata. Ahora imaginaros con las otras dos maquinarias, recoger esto y hacerlo manual, porque tendría que estar parando cada dos por tres para recoger el camión. Y de esta manera va todo automático. Vale, ya no me caiga el margen de camión. Vamos a dejar el camión. Vamos a hacer esto. Descargar. Descargar. Está echándolo. Fijaos cómo crece. No parece que esté en el solo, pero está echándolo. Vale. Vale. No lo muere. Si hay algún recorte tendré que mirarlo después. Por el tema del movimiento. Bueno, vamos a descargar esto porque ya está casi lleno. La patata no es que dé mucho beneficio, pero hay que ir probando otras cosas. Y además, no siempre se puede pillar un pelotazo de lo que queremos. Y para que a veces salte, si queremos, tenemos que vender otras cosas. Vean la cantidad de cebada que tengo aquí para pillar. Ser sacrado. Ahora, descargando. Y voy a hacer descargar este que ya tiene la pala arriba, el peine. ¿Habéis visto? Aquí no se para uno. Aquí hay que coger. A veces los retazos estos que sueltan por aquí, sí, se puede coger, pero más de una vez, dices, mover toda la maquinaria para esto porque tengo que mover la cosechadora. Tengo que, bueno, el recolector este, tengo que mover después el tractor, tengo que, a veces dices, paso la sembradora, y si pasas la sembradora, pierdes ese trocito. Pero a veces es mejor eso que perder el tiempo dando tantas vueltas. Hay que moverse, pero ya, porque... Hay que moverse, pero ya... Hay que moverse, pero ya... Porque creo que lo de la pazosa ya estará a punto de estar lleno. Ahora la hemos liado, ¿sabes? La hemos liado, bueno, da igual, llenamos. Tengo que cambiar esta cosechadora y pillarme una adelante. O sea, el recolector este tengo que cambiarlo, porque no puede ser, porque me pego golpes con el bolquete, y me hace perder tiempo, y... Lo voy a cambiar cuando pueda, porque me está más claro que el agua. La venda y me pillo en aranjo. Esto se está llenando, pero ya, y hay que coger... Y hacerlo descargar. Ya, ya está, ya se ha quedado, ya se ha quedado parado. No, ya, vamos a dar la vuelta bien. Ya, ya se ha quedado. Ya lo dejó aquí. No, ya se ha quedado. Vamos a coger más cebada. Es que por ejemplo la aproximación con este volquete con el otro no me da problema, pero ya habéis visto este de aquí si que le pego y le hace girar y hace movimientos raros y no pasa nada, entonces la acabaré vendiendo a la que pueda, lo venderé, venderé el peine de maíz, y con este no hay ningún problema. No, 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 no. Bueno no, 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 no. words raros, ando. que sin embargo con el otro me tengo que ganar mucho beaucoup. No es que vaya muy bien tampoco yo fino, pero esto ya esta bien descargado. Esto esta bien descargado, vamos a descargar por aqui y despues lo llevaremos al silo, esta cebada. Es por culpa de estos golpes que ocurre esto. Aunque despues ya no lo llevare a cosechar, pasare directamente a la sendadora de y cola. Ya ves, ah no, ah no, ah no, ah la cambiare, ah la que pueda la cambio porque me esta molestando mucho. A lo mejor lo que hago es, me compro, viendo la que tengo, la otra pillo mas grande. O viendo esta pillo, me pillo una mucho mas grande eh, no soy capaz. No soy capaz. No soy capaz. Ahora mismo si me viene un pelotazo de tribo o de cebada, ya se que no da lo mismo que la consta, pero tengo una cantidad muy amplia, muy grande y me va a reportar bastante beneficio. Esto se esta llenando ya. Vamos, vamos, vamos. Ya no puedo cargar más. Así se hace la recogida de patata, yo os digo, para plantar primero hay que preparar el suelo después de una cosechada especial acordarse siempre del abono y lo mejor es usar la maquinaria que hay, porque si lo hacéis, este es el problema que hay, es que cuesta mucho. Dar marcha atrás con esto es muy duro. Vamos a revisar cómo está la economía. Ya tenemos, oye, tenemos por la tontería, recogido bastante, el campo 388, la mitad del otro, todavía me queda uno de patata abajo, tengo la mitad del 23, eso es media hora de trabajo. Tenemos aquí, de momento tenemos recogido 80.000, 80.000, no sé si había vendido algo, pero que he llevado dos volcados de 32.000, sí, he llevado dos volcados de 32.000, esos son 64.000, algo tenía, y llevo la mitad de un campo. O sea, esto va a ser exagerado. Necesito comprar el de remolacha, la maquinaria aquella, y ya tengo para hacer de todo menos viruta. Como veis, trigo tengo un montón, se pondrá a la misma altura, más o menos, se convertirá casi en otros 200.000 o más cuando recoja, supongo. La patata, por el cálculo, puedo echarle que a lo mejor me paso a casi 300.000, no estoy seguro. La patata, como podéis ver, no es que sea muy cargada, pues está 814 euros, es la que menos de todo, junto con la remolacha. 856, pero, bueno, estamos en un naranja y hay que hacer de todo, y además, patatas comemos todos, ¿no? Un placer estar con todos vosotros aquí enseñándoos a recoger lo que sería la cosecha de la patata. Quito de 22,380, nos veremos muy pronto.